Devoción de los mil Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santísima Cruz, mi abogada, has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma, porque dije mil veces, Jesús. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, 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 Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús sé mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús sé mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús Jesús Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre, Jesús Jesús en mi vida, Jesús Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos, Jesús Jesús Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre, Jesús Jesús en mi vida, Jesús Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos, Jesús Jesús Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre, jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús seni jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús seni jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús se mi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús sed y jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús sed y jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús seni jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús seni jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Semi Jesús y sálvanos, Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, Dulce Jesús, Semi Jesús y sálvanos, Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, Dulce Jesús, Semi Jesús y sálvanos, Jesús, 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 Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre Jesús Jesús en mi vida Jesús Jesús en mi muerte dulce Jesús semi Jesús y sálvanos Jesús Jesús Jesucristo Jesús mi Jesús para siempre Jesús Jesús en mi vida Jesús Jesús en mi muerte dulce Jesús semi Jesús y sálvanos Jesús Jesús Jesucristo Jesús mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos, Jesús, Jesús Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos, Jesús, Jesús Jesucristo, Jesús mi Jesús para siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, Sén y Jesús y sálvanos. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, Sén y Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, Sén y Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos Jesús, Jesús Jesucristo Jesús, mi Jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús para siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos jesús jesús jesucristo jesús mi jesús para siempre jesús jesús en mi vida jesús jesús en mi muerte dulce jesús semi jesús y sálvanos o dios que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz renovarse los milagros de tu pasión concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén